Bueno, buenas tardes. Estamos en condiciones de empezar, ¿sí? Estamos en hora y además hemos resuelto los asuntos técnicos, así que podemos empezar, darles las buenas tardes. Decirles que estamos muy contentas, muy contentos de contar con ustedes hoy acá, en una semana que ha sido muy fría además, que cuesta a veces salir de las casas o llegar más tarde. Para nosotros como programa de género, salud reproductiva y sexualidad del Instituto de Psicología de la Salud, es un honor contar con María Lohan de la Universidad de Queens en Belfast, Irlanda del Norte, con nosotros aquí hoy. Es un lujo, ¿sí? Estamos realmente muy contentos y muy agradecidos además de que María esté aquí. Muy brevemente, dos o tres cuestiones. Primero decirles que la visita de María al Uruguay se enmarca en un proyecto de colaboración entre el Ministerio de Salud y Salud Pública y Eurosocial en el marco de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en Adolescentes. En ese contexto, María Lohan visita Uruguay durante esta semana realizando un conjunto de actividades en el marco de la Estrategia Nacional. Dado que la Universidad de la República y en particular nuestro programa, el programa de la Facultad de Psicología, ha colaborado y colabora con el desarrollo de la Estrategia Nacional. Y a su vez, dado que esta es una de las líneas prioritarias de trabajo de nuestro programa, los temas vinculados a la sexualidad y la población adolescente, la educación sexual, el acceso a servicios de salud, las decisiones sexuales, las decisiones reproductivas en población adolescente, hicimos en ese momento cuando surgió esta posibilidad de la cooperación de Eurosocial, la sugerencia del Ministerio de que fuera María Lohan quien visitara a Uruguay. Nosotros tomamos contacto con su producción, con el equipo que ella coordina, la producción de su equipo, hace unos tres años. Para nosotros fue muy inspiradora el trabajo que ellos realizan. Hace tres años que venimos pensando en la posibilidad de implementar algunas de las ideas que ella hoy va a compartir con ustedes en el Uruguay. Hicimos algunos intentos, como suele pasar cuando uno se presenta a fondos concursables de investigación, a veces nos va bien, otras veces no nos va bien. No nos fue bien en esta ocasión, pero no nos vencerán, volveremos. Y estamos, como parte de esta visita, estamos avanzando en la posibilidad de implementar este proyecto, uno de los proyectos que es un proyecto muy importante que María va a compartir con ustedes hoy aquí, en Uruguay, en un futuro próximo. Con la colaboración del equipo que ella lidera en Belfast. Entonces, ha sido una semana muy intensa de trabajo, está siendo. También la tengo aquí adelante y quiero, si bien ella no va a dar hoy una conferencia con ustedes, contarles que también hay otra experta, en este caso de Holanda, que es Inek van der Blut, o algo así. Con el inglés me defiendo, ahora con el holandés ya me cuesta pronunciar. Que también está esta semana coincidentemente, en realidad no es una casualidad, fue parte de una estrategia de que coincidieran ambas expertas en esta semana de trabajo con las instituciones que forman parte de la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional. Acá veo a Silvia Graña, que es la colega del Ministerio de Salud Pública que coordina el programa de salud adolescente y que coordina la Estrategia Nacional, que con ella, ella es la contraparte directa, digamos, de Eurosocial para esta serie de actividades y para la visita de María, y también para la visita de Inek, que viene por otra cooperación que el país recibe, que es la cooperación BID, en este caso. Lo último que quiero decirles, antes de darle la palabra a María, son dos cuestiones. Este año se cumplen 20 años de los estudios de género, sexualidad y salud reproductiva en Facultad de Psicología. Facultad de Psicología es la facultad pionera en la Universidad de la República en el trabajo sistemático de manera ininterrumpida en esta agenda de temas complejos, sensibles, que involucra un conjunto de asuntos y que, desde su creación en el año 99, en una primera instancia como cátedra, hoy como programa de género en el Instituto de Psicología de la Salud, hemos desarrollado un conjunto de acciones en materia de enseñanza, en el grado, en el posgrado, en materia de investigación, en materia de extensión, de relacionamiento con diversos actores, de cooperación técnica. Para nosotros es un año muy importante, es un año de celebración y queremos anunciarles que durante septiembre van a haber una serie de actividades de celebración, seminarios, talleres, en fin. Y la agenda se va a comenzar a distribuir, a ser pública a través del sitio web y a partir de la semana que viene. Estén atentos, son actividades abiertas, son actividades que no tienen costo económico, es el interés de poder participar, así que es una buena oportunidad para encontrarnos en otros espacios también. Dicho esto, y agradecerle a María su presencia, le doy la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y felicitaciones por su vigésimo aniversario de ese programa tan bueno. Y estoy tan orgullosa de estar en esta universidad esta tarde, en un auditorio tan hermoso, es realmente maravilloso. Muchas gracias también por venir a las seis de la tarde a esta charla. ¿Quiénes son estudiantes de psicología? Bien, hay muchos estudiantes de psicología. A ver, ¿y quiénes son estudiantes de otro tema? O sea que, bueno, dominan los psicólogos, entonces. Levanten la mano si ustedes dan clase en psicología, si son docentes de psicología. Bueno, están aquí adelante. Y levanten las manos si ustedes son de alguna otra disciplina en la universidad de aquí. Ah, bienvenidos. ¿Quiénes son? Sociólogos, biólogos, comunicaciones. Bienvenidos. ¿Y ustedes? Partera. Bienvenida. ¿Y usted? Médico, también bienvenido. Bueno, como ustedes pueden ver, yo vengo de una escuela de enfermería y partería, pero soy socióloga de formación. Y les puedo decir que, al final del show, si quieren, la idea es que las disciplinas funcionen juntas, que trabajen juntos. Las diferentes disciplinas. Pero los psicólogos tienen tanto que aportar al desarrollo y la evaluación de las intervenciones. O sea que estoy encantada de poder dirigirme a ustedes. Y estoy también encantada que el Ministerio de Salud Pública haya venido también. Y aquí, mi nueva colega de Rutgers, en Necke, esté esta noche. Y también tengo un invitado allá. Es el hijo. Ese es mi hijo, que viene de Irlanda del Norte. Daniel tiene 10 años. Estoy seguro que está mirando dibujitos y no escuchando a la madre lo bien que hace. También quería decirles que vengo de una linda universidad también. Y les traje unos regalitos de la Universidad de Queens, de Belfast. Si quieren agarrarse una bolsa, cuando salgan, bueno, no alcanza para todo. Pero el que quiera, por favor. Y también vengo a robarles. Les puedo decir que pueden venir a estudiar a nuestra universidad. Después, aquí tienen ustedes los programas para las maestrías. Vengo a robar alumnos. Y aquí tienen un programa para doctorado. Estos son programas de doctorado, PhD. O sea que definitivamente consideren venir y estudiar con nosotros. Y si no, en la mesa dejé una selección de trabajos a los que tal vez haga alusión en la presentación. Están allí. Por si les interesa, se los pueden llevar. Bueno, empecemos. Este es el título que me dieron. Y yo supongo que cuando pensamos en innovaciones, en la prevención del embarazo no intencional en adolescentes, la parte en la que yo me concentro es en los hombres, en los varones. Tenemos que plantear la pregunta, ¿y por qué en los hombres? ¿Por qué en los varones? Y la primera respuesta realmente es que habría que comenzar con las mujeres. Y es decir que realmente la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos son la base de todos los objetivos de desarrollo sostenible para las mujeres. Es absolutamente esencial. Pero en los últimos 25 años, más o menos, ha habido un cambio de paradigmas muy claro en la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Apartándonos de una política de control de la natalidad hacia una perspectiva de derechos y de equidad de género en la salud sexual y reproductiva. La idea era empoderar a las mujeres para que pudieran tomar decisiones sobre su propia sexualidad y su reproducción. Sin embargo, eso le deja mucha responsabilidad a las mujeres. Y sabemos que los hombres son socios o parejas, ya sea habilitando o restringiendo a las mujeres en ese sentido. Y realmente el hecho de poder trasladar las barreras a las mujeres, como por ejemplo la mutilación genital de las mujeres, el HIV o embarazo de la mujer. Para trabajar con todos esos temas, tenemos que trabajar junto con los hombres en conjunto en un proyecto, con ellos participando. La segunda razón por la cual trabajar con los hombres es que, por supuesto, hemos aprendido en los últimos 25 años cuánto, qué positivo es el rol del padre en la infancia. Es uno de los aspectos más positivos del hombre y es uno de los roles que queremos que participe de la reproducción y de la paternidad. Y lo otro es que el cambiar la cultura masculina negativa podemos incidir positivamente en la salud del hombre en general y también en el campo de la salud sexual y reproductiva porque sabemos también que el VIH es un enorme problema para los hombres también, por supuesto. Entonces, esas son las razones por las cuales tenemos que integrar a los hombres. Pero luego la pregunta es, ¿y cómo? ¿Cómo integrar a los hombres? ¿Cómo hacer participar a los hombres? ¿Cómo los involucramos? ¿Y cómo les planteamos retos? Y yo creo que cuando nosotros hablamos de los retos en género y en equidad de salud sexual y reproductiva, nos referimos a aquellos programas que abordan el tema de la equidad o la igualdad de género, y especialmente en la Organización Mundial de la Salud, se lo llaman programación transformadora en materia de género. Les voy a mostrar de dónde viene este término. Raúl Gocta, en una conferencia de VIH en Durban en el año 2000, ella distinguió entre lo que son programas desiguales de género que perpetúan las inequidades de género o programas que no le prestan atención, que son ciegos para el tema de género y que pasan por alto las desigualdades, programas sensibles al género que reconocen que los hombres y las mujeres pueden tener necesidades diferentes, pero que no necesariamente abordan el tema de la desigualdad de género. Luego, los específicos para un determinado género, ya sea dirigidos a hombres o a mujeres. Y luego, los programas de transformación en materia de género que tratan de transformar esas inequidades y transformar las normas dañinas y las relaciones dañinas. Me siento como una estrella de pop, con tanta foto. Bárbaro. Entonces, la definición que fue aprobada por la Organización Mundial de la Salud en ese sentido, es programación de transformación de género que aborda las inequidades de género, incluyendo maneras de transformar normas dañinas, normas, relaciones y reglas dañinas de género. El objetivo es promover la igualdad de género y promover cambios progresivos en la relación de poder entre los hombres y las mujeres. Y esta programación de transformación de género es tan importante en los programas para mujeres como para los hombres. Pero, esta noche voy a estar hablando de estos programas aplicados a los hombres. Entonces, la estructura de la charla de hoy es... Mi idea era darles una mezcla de un par de cosas. Lo primero es responder la pregunta que sabemos a nivel global sobre la investigación de involucrar a los hombres y específicamente cuánto y dónde se hacen los programas de transformación de género y en relación con qué resultados, qué buscamos con ellos. Lo segundo de lo que les quería hablar era del ensayo JAK, que es una intervención específica para abordar el tema del embarazo en la adolescencia. Y el tercer tema del que les quisiera hablar es trabajar mucho con los hombres marginados. Porque realmente, si queremos hacer un cambio de estos problemas enquistados, tenemos que trabajar con hombres y mujeres que se ven más afectados por ellos. Y en general son los hombres marginados. Muy bien. Entonces, para hablar del primer tema, en primer lugar, esto es una revisión global de las intervenciones que hablan sobre el hombre, la masculinidad y la equidad de género en salud sexual y reproductiva, donde hicimos un mapa y una revisión sistemática de la bibliografía. Y nuestro trabajo para esto, yo traje el borrador, pero va a ser publicado esta semana en el British Journal of Global Health. Esto es para agradecerle a mi equipo, que son los que están por detrás de este trabajo. Trabajamos de cerca. Muchos de ustedes deben haber oído hablar de Cochrane Collaboration. Esto es parecido. Es Campbell para las Ciencias Sociales, colaboración Campbell, y trabajamos con la Organización Mundial de Salud. Y la pregunta clave que nosotros abordamos fue, ¿cuál es el estado de la evidencia de intervenciones diseñadas para involucrar a los hombres y a los varones, jóvenes, en todos los resultados que se proponen en la Organización Mundial de Salud? ¿Y cuál es la proporción de esto que transforma los temas de género? Bien, muchos de los estudiantes de psicología estarán habituados a estudiar revisiones sistemáticas. Quizás algunos las hicieron. ¿Saben qué difíciles que son de hacer? ¿Saben cuánta búsqueda requieren? Buscamos todas las bases de datos de toda la bibliografía publicada. En última instancia, planteamos 462 revisiones conteniendo evidencia que involucraban a hombres e incluían una revisión sistemática de intervenciones. Solo estamos mirando la bibliografía de intervenciones que involucraban a los hombres para mejorar la salud sexual y reproductiva. No hay investigaciones acerca de qué piensan los hombres o trabajo a nivel de población. Estamos viendo intervenciones para mejorar esto. Luego, encontramos 39 revisiones sistemáticas que estudiaron programas transformativos de género. Pero el primer hallazgo que quiero compartir con ustedes es que apenas 8% de la investigación que involucraba a los hombres en salud sexual y reproductiva usaba este enfoque transformativo de género. Es decir, que sigue siendo innovador. Es decir, que hay que seguir trabajando en este campo. Entonces, si trabajan en programas en este campo, van a estar innovando. Quiero compartir con ustedes el mapa interactivo. Les conté que es un mapa de evidencia interactivo. Es para estudiantes, investigadores, para que vean la bibliografía disponible sobre el tema. Se trata también de una innovación. No hay tantos mapas de evidencia y brechas. Un mapa de evidencia y brechas es un mapa interactivo de evidencia. Nosotros tenemos acá arriba los resultados de OMS para salud sexual y reproductiva. La letra es muy chica. Tamaño deseado a la familia. La salud de mujeres, niños. A ver aquí. Ser padres. A ver aquí. Bueno. Prevenir. Prevenir. Prevención de abortos no seguros. Salud sexual y reproductiva y brotes de enfermedades. Adolescencia sana y violencia contra chicas y mujeres. Y el punto azul representa a toda la bibliografía en esa área. Y aquí te mostro las revisiones, acá en la punta de los dedos. Y la que está en rojo representa la evidencia transformadora de género sobre ese resultado. Acá encuentran las intervenciones transformadoras de género. Y acá ven que hay mucho menos en la salud de mujeres y chicas embarazadas en relación a involucrar a los hombres. Es prácticamente nada para prevenir abortos no seguros. Mucho en la promoción de la salud sexual y el bienestar. Porque ahí tenemos al SIDA, al VIH. Nada aquí. Prevención de brotes de enfermedades relacionadas con salud sexual y reproductiva. Acá adolescencia saludable. Acá violencia contra chicas y mujeres. Bueno, estos son los temas principales donde se hace uno, dos, tres y cuatro. Tres, perdón. Y algo interesante. En el área de violencia contra chicas y mujeres. Un área en la cual ha trabajado mucho INECA. Aquí hay un balance mayor en los que son transformadores de género y no lo son. Vearemos luego otro mapa. Muy bien. Muy bien. esto es lo que acabamos de ver y tenemos otra pregunta interesante cuando se mapea esto y es donde está la evidencia ahora veremos la dispersión geoeconómica de esta evidencia es el mismo mapa pero un poco más complejo aquí resultados arriba acá transformador de género y acá no transformador de género bueno azul países de altos ingresos rojo bajos ingresos verde ingresos medios y dorado no se sabe entonces está desglosado según donde vemos la mayor parte de la evidencia y de hecho cuando conjugamos todo prácticamente un tercio corresponde a cada uno entonces si combinan todo podrían decir que realmente particularmente en los programas transformadores de género la mayor parte se hacen países de bajos y medios ingresos y para ser franca es bueno porque es muchas veces donde más se requieren así que también es ahí donde tenemos que mantener esta programación transformadora de género vamos a cerrar esta parte de la presentación simplemente agregando que por supuesto profundizamos algo más en esta bibliografía intentando conocer las características de los programas más exitosos en transformación de género y seguimos trabajando sobre ello y este es el resumen al cual hemos llegado los programas más exitosos involucraron tanto a hombres como mujeres y chicas y chicos en la intervención eran de múltiples niveles y con muchas partes interesadas y con compromiso comunitario con componentes de grupos individuales fueron realizados en un periodo largo de tiempo de alto nivel con exposición repetida a la intervención y Ellsberg tiene una revisión muy útil en cuanto a la violencia contra chicas y mujeres ella identificó que los métodos participativos involucraron muchas partes interesadas con facilitación de discusiones críticas de género poder y aceptación o aceptabilidad de violencia focalizado en el desarrollo de la comunicación con destrezas de comunicación compartiendo las decisiones eran las más útiles pasaremos ahora al siguiente tema pero ¿quieren hacer alguna pregunta primero antes de pasar a otro tema? muy bien parece que sí no estaba con la cámara sí lo siento porque si no usa micrófono yo no puedo traducir no puedo traducir no puedo traducir en español Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias que me llamó la atención al respecto. No conozco esa organización. Lo que yo estaba haciendo era una revisión sistemática de revisiones. Es decir, que yo no bajo a cada uno de los programas individuales en la lista que yo tengo. Contiene 462 revisiones y cada revisión puede tener 10 intervenciones o más, cada una. Es decir, que no estoy haciendo una lista de cada una de las intervenciones específicas. Pero muchas gracias que me llamó la atención a esa organización. Gracias. Men Engaged. No lo entendió bien. Men Engaged. Excelente. Sí, es buenísima. Hemos trabajado con Men Engaged. Ellos participan. Y Promondo también. Promondo. Estamos en sintonía. Gracias. Bueno, ahora les voy a contar del estudio Jack. Y antes quisiera agradecer al equipo que ha trabajado en esto. Hemos trabajado junto a la Universidad de Glasgow y el London School of Hygiene y Tropical Medicine, la Universidad de Cardiff y University College Londres. Es un programa para todo el Reino Unido, incluyendo Irlanda. ¿Qué es si yo fuera Jack? Si yo fuera Jack, bueno, primero, este estudio Jack es un programa de 12 años de trabajo para desarrollar, implementar y evaluar educación de relaciones y sexualidad, dirigido por Queens, pero asociado no solo con las universidades que mencioné, sino asociado con partes interesadas del Estado como Ministerio de Salud y Educación en todas las jurisdicciones del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales y nosotros e Irlanda. Se trata de un recurso educativo basado en la evidencia con usuarios informados. El objetivo del mismo es prevenir embarazos no intencionales y promover salud y relaciones sexuales positivas. Es un recurso dirigido en el sentido que es un programa de cuatro o seis semanas diseñado para incluirse en la currícula de los centros educativos. No estudian todos los problemas, sino el embarazo en adolescentes y los temas relacionados. Así que tiene que incluirse en la currícula, pero no es toda ella. Y está dirigido a chicos de 14 años y refleja lo que denominamos un enfoque integral positivo en relación al sexo en la educación de relaciones y sexual. Y creo que se puede resumir como no solo ver los riesgos, sino comprender que la sexualidad y la reproducción son positivas si uno está preparado y está listo para ello. Si yo fuera Jack, entonces, contiene los siguientes elementos. Contiene un video interactivo que cuenta la historia de un jovencito cuya novia le acaba de contar que tiene un embarazo no intencional. Y mapea una semana de su vida mientras piensa qué va a hacer luego. Y ayudando a la gente a tener la posibilidad de colocarse en su lugar, imaginándose las consecuencias y cómo lo pensaría en su propia vida, qué haría. Y está diseñado para ser no directivo, para pensar un poco cada uno de los temas. Es decir, como una herramienta de toma de decisiones. Luego, se sigue con actividad en el aula. Porque, por un lado, se plantea el problema y les invita a colocarse en lugar. Pero las actividades siguientes les brindan información necesaria. Y quizá algo más importante, les ayuda a encontrar la información. Les ayuda a pensar en forma crítica al respecto y a ayudar a desarrollar destrezas de comunicación en el aula. Incluye capacitación de docentes y también el trabajo con los padres de estos chicos. Es decir, tareas domiciliarias con los padres. Y el centro educativo también se comunica directamente con ellos en relación a la intervención. Y la idea es que se haga en cuatro o seis semanas. Y pienso que es uno de los pocos programas o intervenciones transformables de género referidos al tema de varones adolescentes y embarazos adolescentes. Que también incluye a los padres y a la capacitación docente. Bueno, vamos a ver un trocito de la película para que se hagan una idea. Vamos a ver la versión de Irlanda del Norte y Escocia. Y voy a poner la de Inglaterra porque el acento es mejor. Pero bueno, van a ver la de Irlanda del Norte y Escocia y allí el acento es un reto. Y va a terminar. Hola, soy Jack. Les voy a contar mi historia. Quiero que se pongan en mi lugar y que vean el mundo con mis ojos. Que sean yo. Bueno, voy a contarles algunas cosas. Bueno, sábado, excelente. Un día tranquilo. Vamos a vernos. Es Emma. Hace tiempo que no me llama. Yo la quiero mucho. Hola, Emma. Hola, Jack. ¿Podemos encontrarnos? Tengo que hablar contigo. Bueno. Me acosté tarde. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos que hablar. ¿Está todo bien? No. Tenemos que encontrarnos, Jack. ¿Puedes venir? Bien. Bueno. Sí, sí. Nos vemos en 10 minutos. Bien, acá. Me pregunto qué le pasa. No suena nada bien. Espero que no me quiera dejar. Bueno, voy a avisarles a los chicos que llego tarde y me encuentro con ella. ¿Y? Estoy mal. No me vas a creer. Estoy embarazada. ¿Qué qué? Qué cagada. Pero. ¿Es de verdad? Sí, sí. Es serio. Me hice la prueba. Pero. ¿Qué vas a hacer? No sé. Yo tampoco, Emma. Bueno. Quizá debiera hacer alguna consulta. Un médico. Un asesor. Alguien así. ¿Le has contado a alguien más? No, por ahora no. Mis padres se van a enojar muchísimo. No he podido dormir estos días. Se van a dar cuenta. Mi padre me mata. Emma se pone a llorar. La abrazo. Y no sé qué pensar. Todo esto me está dando vueltas en la cabeza. ¿Qué? 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 Así que yo tengo que ser Jack. Ok. ¿Qué siento? A ver. Leo las opciones. Si yo fuera Jack, tenía el sentimiento de shock. Emma fue a su casa. Yo fui a dar una vuelta para pensar un poco. Qué cagada. Embarazada. No podía dejar de pensar en eso. Bueno, ¿qué tendría que pensar? ¿Cómo creen que se siente Emma? ¿Qué piensan que él piensa que piensa Emma? Miedo, miedo. Temerosa. Asustada. ¿Sigo? ¿Qué dirán mis padres cuando oigan de esto? ¿Qué? Y los chicos, ¿qué me van a decir? Es problema de ella, no es problema tuyo. Que sea ella la que lo resuelve. No usaste condón y te vas a librar del bebé y darle una adopción. Bueno, vas a ser un adulto. Mira el lado bueno. Por lo menos no te está dejando. Es una puta. Decirle que no es tuyo. No. No le dejes que te decepcione. Siempre nos tienes a nosotros, ¿sabes? Siempre te apoyaremos. Entonces, si ustedes fueran Jack, ¿qué sería lo más probable que les diría su mejor amigo? ¿Si usaste condón? Llegó a casa. ¿No hay nadie? Por lo menos todavía no llegaron los viejos. No sé ni qué me van a decir. No lo puedo creer. Te arruinó la vida. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esa qué? ¿Cómo podés ser tan estúpido? No tomaste precauciones. Sos un idiota, un estúpido. Realmente te arruinaste la vida. Andate, no te quiero ver otra vez. Es tu problema, Jack. Sos hombre. Sos un hombre. Decidís tú lo que hacer. Bueno, yo creo que lo que tendría que hacer es hacer un aborto. ¿Y quién crees que va a pagar todo esto? Tenés que tener el bebé. Aceptar las consecuencias. Después de todo lo que hicimos por ti y ahora esto. Es así como nos pagás. Bueno, ¿y qué pasa con la universidad? ¿Tu futuro? ¿Seguir estudiando? Bueno. Me imagino que siempre quise ser abuela. Bueno, espero que se parezca a ella y no a ti. Hijo mío, no te preocupes. Pase lo que pase, vamos a estar aquí para respaldarte. No es el fin del mundo. Le encontraremos una solución. Si fueran Jack, le dirían a su madre primero. Si fueran Jack, ¿qué sería lo más probable que diría su madre? ¿Qué sería lo más probable que diría su madre? Yo creo que las cosas van a salir bien. Si fueran Jack, ¿le dirías a tu padre primero? Sí, por supuesto. Si fueran Jack, ¿qué sería lo más probable que diría tu padre? ¿Te cuidaste? ¿Usaste protección? Es Ema otra vez, ¿qué le voy a decir? No sé. Es demasiado. No puedo lidiar con esto. No puedo dejar de pensar. Bueno, gracias. Hola, soy Jack. Quería simplemente, considerando las opciones, díganle que me parece que el micrófono está apagado. Voy a hablar con el consejero. No sé qué esperan. Ana, dime, ¿cómo te sentís? No sé cómo decirle a mis padres. Tengo que decirles, tengo un bebé realmente dentro mío. Y Jack es tan chico, somos tan jóvenes. ¿Podría hacerme un aborto? No sé si tendría un bebé para darlo en adopción. Me tengo que decidir. Ema empezó a llorar. Y yo ni sabía qué hacer. ¿Cómo podría describir lo que siento? Si fueras Jack, ¿cómo te sentirías ahora? Creo que me sentiría enojado que me arrastraron. Me arrastraron a este lío. Bueno, vamos, tenemos la entrevista con la consejera. No sé ni qué va a decir, no sé qué esperar. Ana, dime, ¿cómo te sentís? No sé cómo decirle a mis padres. Tengo que decirles. Y luego, Jack, que es tan joven. No sé. Ahora, ella piensa en mí. ¿Cómo puedo describir lo que siento? Si fuera Jack, ¿cómo te sentirías ahora? Bueno, dejamos aquí. Simplemente quería mostrarles una escena. Creo que fundamentalmente por la discusión, por lo que hablamos de el muchacho tratando de ver alguna de las ventajas o desventajas de tres decisiones. Uno, mantener al bebé. Otro, tenerlo y darlo en adopción. Y lo tercero, interrumpir el embarazo. Y eso es lo que la consejera sanitaria le dice que haga. Que piense bien esas opciones. Y ella interviene para facilitar la discusión. Esa es toda la idea. Gracias. Entonces, no les voy a mostrar esto. Yo creo que ya tuvieron suficiente del acento de Irlanda del Norte. Estos son dibujitos animados que ilustran las reacciones de los padres. Pero estos los usamos para comunicarnos con los padres, obviamente. Y el por qué y cómo. Ahora voy a hablar del por qué y el cómo. Pero si ustedes quieren ver nuestros trabajos sobre cómo elaboramos la intervención, pueden ir a esta página. Si fuera Jack, y también les traje la información sobre la página web también. Bueno, ahora quisiera hablar de cómo y por qué lo diseñamos. Yo supongo que el por qué es un poco por el descuido de los hombres con respecto al embarazo en la adolescencia. Pero estamos caracterizados por tres cosas. En primer lugar, tenemos que ver la importancia de las prácticas basadas en la evidencia. Y les voy a decir qué significó eso para nosotros. Lo segundo fue la importancia de la evidencia basada en la práctica. Y lo tercero es modelaje de la lógica de las intervenciones y evaluación de las intervenciones. Y se lo digo a ustedes como estudiantes de psicología, porque tal vez en un futuro desarrollen intervenciones. Y les quiero decir un poco cuáles me parece que son los componentes importantes cuando uno diseña una intervención. Primero, antes de desarrollar esta intervención, yo simplemente estaba investigando los problemas, los temas. Hice mucha investigación acerca de lo que piensan los varones adolescentes sobre el tema. Pero para tener un buen programa de educación en relaciones y sexualidad, hay que averiguar cuáles son los componentes que mejor funcionan para tener la mejor educación e intervenciones en educación de relaciones y sexualidad. Bueno, no vamos a ver esto en gran detalle, pero sí vamos a ver algunas lecciones importantes que aprendimos. La importancia de las modalidades interactivas, la importancia de ser sensibles a la cultura y a la edad. De incluir componentes para crear destrezas en la importancia de las normas de género y de ir más allá del aula, de que sea disfrutable, muy importante. Y último, para los estudiantes de psicología, les gustaría conocer la importancia de la teoría psicológica de cambio comportamental, que es base de esta intervención. Y esta intervención se basa en la teoría de comportamiento planificado y adaptaciones del mismo. La teoría del comportamiento planeado tiene que ver con el comportamiento cambiante de los individuos y hay que combinarlo con una idea de las estructuras sociales más amplias que impactan sobre los comportamientos de los individuos. Y voy a mostrarles cómo lo trabajamos. Otra parte muy importante para nosotros al desarrollar la intervención es lo que denominamos evidencia basada en la práctica. Y esto significa, en primer lugar, incluir al público meta, los jóvenes sobre quienes quieren impactar. Es decir, que ellos escriben el guión. Tiene que ver con sus vidas y sus decisiones. Nosotros también trabajamos muy cerca del Ministerio de Salud y de Educación, porque ellos son los que pueden hacer que ingrese a los centros educativos. Y de momento, aquí tenemos una asociación de todo Reino Unido. El Reino Unido no es un único país, pero hay cuatro ministros de salud y hay que incluir a cada uno. La siguiente parte importante es la lógica y de modelado de la intervención y su evaluación. Cuando uno está creando una intervención en forma científica, se incluye la evidencia científica, los socios, el público meta y luego se mapea. En términos de qué es lo que se intenta lograr, cuál es el problema, etcétera, cómo se va a hacer. Y esto les ayuda a comprender el proceso y les ayuda a comprender entonces cómo se lo puede evaluar. Este es entonces el modelo lógico para si yo fuera Jack. Y no vamos a verlo en gran detalle. Pero los titulares son el problema, los componentes de la intervención y luego está la teoría de comportamiento planeado. Y entonces hay que pensar qué parte de mi intervención se refiere a cada elemento de esta teoría. Creencias sobre las consecuencias, conocimiento, destrezas. Y esta es la parte sociológica. Quizá no se puede cambiar la sociedad con su intervención, pero es posible motivar el pensar acerca de cómo los individuos pueden modificar la sociedad con concientización. Y acá creencias, capacidades que alimentan las intenciones que cambian acerca de cómo uno se va a comportar. Y luego piensen en los resultados, qué resultados quieren alcanzar y qué resultados pueden medirse. Y los psicólogos son expertos para medir cosas. Es decir, ¿qué se puede medir como resultado? Desarrollo y evaluación. No sé qué quería poner porque está en blanco. No salió. Bueno, no sé por qué no se ve. Quería mostrarles que había cuatro etapas en nuestro caso. Primera, investigación básica de la población. Dos, desarrollo de intervenciones. Y tres, evaluación. Pero para nosotros, como para ustedes, la evaluación, creo que es el patrón oro para hacer un estudio aleatorizado, controlado. Primero, hay que hacer un estudio de factibilidad. Y este evalúa si la intervención es aceptable para la población, es factible de implementar y prueba los métodos antes de hacer un gran estudio de efectividad. Es decir, que ahora hemos completado el estudio de factibilidad y estamos haciendo un estudio de efectividad en todo el Reino Unido, en 66 centros educativos del mismo. Bien, este estudio de factibilidad tiene como objetivo si el recurso es aceptable, si la participación en el estudio es aceptable, cuál es el costo de utilizar si yo fuera Jack. Y hacer una prueba con los cuestionarios. Se trata de un estudio controlado, aleatorizado, de cluster, con una evaluación de costos en ocho centros secundarios con 831 estudiantes, con una edad media de 14 en Irlanda del Norte, junto a una evaluación cualitativa de la transferibilidad de esta intervención a Inglaterra, Escocia y Gales. La estrategia de muestreo era una muestra de cuota de variación máxima. Y esto es importante porque queríamos responder a la pregunta de si esta intervención resultaba aceptable en todo tipo de centros educativos de nuestra sociedad, incluyendo los centros religiosos y no religiosos, centros educativos donde la población de chicos corresponde a zonas económicas de nivel económico bajo, alto, escuelas urbanas y rurales. La duración del estudio fue de 12 meses, con un seguimiento de 9 meses luego de la línea de base. Los resultados fueron que vimos que el recurso realmente resultaba aceptable y de hecho muy aceptable para docentes, padres y estudiantes. Y tengo un seguimiento de interrogación luego de los padres porque el primer método de vínculo con los padres a través de reuniones con ellos no funcionó. Y variamos esto y enviamos la información en forma de mensaje de texto a los padres. Los métodos de intervención de prueba fueron exitosos, reclutamos todos los centros educativos que se mantuvieron en el estudio, pudo transferirse a otras partes del Reino Unido, pero el acento de Irlanda del Norte no funciona en Londres. Así que hicimos una versión para ellos y también incluimos más diversidad étnica en la versión de Londres y vimos que el recurso tenía un costo de 13 libras por estudiante. Esto incluía la capacitación docente. Bueno, hasta ahora las conclusiones de Jack son que realmente responde a la política de salud global para un cambio de paradigma para incluir varones en la salud sexual y reproductiva. ha demostrado resultar aceptable, factible e implementable y que realmente involucra mucho a los jóvenes. Y hay un estudio que incluye a todo el Reino Unido que confirma esta aceptación, factibilidad y está sometiendo a prueba su efectividad para disminuir el sexo sin protección. Olvide decir que en el estudio de factibilidad recibimos resultados muy favorables sobre la efectividad, pero como este estudio tiene un poder para hacer una prueba de efectividad, no lo hemos dicho. Ahora vamos a pasar a la tercera área mencionada, que es trabajar con varones marginados desarrollando educación de relaciones y sexualidad. Ahora, nosotros comenzamos a trabajar con varones en cárceles. Nuevamente quiero agradecerle al equipo al respecto. Este es un trabajo que se hace en Irlanda del Norte y en Escocia con nuestros socios. Bernardo es una ONG que trabaja con niños en el Reino Unido. Bueno, ¿por qué varones en cárcel? Bueno, los varones en la cárcel son los que tienen más altas tasas de infecciones de transmisión sexual de toda la población. Los varones jóvenes en la prisión, bueno, uno de cada cuatro tiene un hijo, es decir, que tienen altas tasas de embarazos adolescentes. Y ahora estamos trabajando con un grupo entre 18 y 24 años, y ellos también tienen altas tasas de embarazos adolescentes tempranos, antes de entrar a la cárcel. La idea era trabajar con hombres en la cárcel a múltiples niveles, introduciendo en primer lugar y horizontalizando los servicios de salud en las cárceles, transversalizándolos. Primero, sacamos a las enfermeras de las cárceles y las capacitamos para hacer pruebas de infecciones de transmisión sexual, camidia, gonorrea, sífilis y VIH. Y ahora ellas ofrecen un servicio diagnóstico y de tratamiento en la cárcel. Estamos muy orgullosos de esto, en cierto modo, porque antes, en el Reino Unido, simplemente había un médico que ingresaba quizá una vez por mes, cuando había una crisis en la salud sexual, quizá diagnósticos de VIH y cosas por el estilo. Entonces ahora tenemos un servicio sostenido, dirigido por enfermeras en las cárceles, las tres cárceles de Irlanda del Norte. Pero también queríamos que los jóvenes participaran en la decisión de cómo se brindaron estos servicios. Y trabajamos con estos varones en cárcel para trabajar en la promoción de salud en torno a las infecciones de transmisión sexual. Es un enfoque basado en derechos. Los jóvenes definen sus necesidades y la promoción de salud al respecto, y trabajamos con ellos para desarrollar el programa. Y quizá lo podemos ver, este programa que ellos desarrollaron. El tercer aspecto tiene que ver con la paternidad. Nosotros ofrecimos, si yo fuera Jack, en la cárcel de Irlanda del Norte. Y lo hicimos porque los directores de la cárcel querían que lo hiciéramos. Y lo que vimos fue que les gustó mucho ver los videos. Y les gustó mucho esta oportunidad de hablar acerca de relaciones. Y tenían un bajo nivel de conocimiento de educación, de relaciones y sexualidad, porque habían abandonado la educación y cosas por el estilo, de modo que tenían gran apetito de este tipo de información. Pero descubrimos que no les interesaba la prevención de un embarazo no intencional. Les interesaba más ser padres. Y por supuesto, tenían 18 años, pero aún a los 14, 15, 16, decían que les interesaba más ser padres. Entonces, cuestiona todo el asunto de en qué consiste un embarazo no intencional. Muchos embarazos son no planificados, pero de alguna manera son intencionales en cierto modo. De modo que creímos que era importante en este grupo atender a sus necesidades, ayudándoles a planificar la paternidad. Es decir, un enfoque más positivo. Claro, son mayores de 18, pero tiene que ver con la paternidad planificada en su vida. Y trabajamos con ellos para desarrollar guiones de su vida en torno al tema. Y ahora lo vamos a ver. Este es el programa que desarrollamos junto a ellos sobre el tema. Responde a tres áreas principales. Ser hombre o varón. Ser un compañero. Y ser padre. Que es la masculinidad positiva en su vida. Y luego ser un compañero, una pareja. Era importante para trabajar sobre el sexo consensuado. ¿Qué significa? Y luego prepararse para ser padre. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, una vez más fuimos a las cárceles, hablamos con los jóvenes, trajimos una empresa de películas y escribimos literalmente lo que ellos decían, qué consistían en sus relaciones. Y un poco teníamos miedo porque pensamos, si les devolvemos un reflejo de su propia vida y nada más, ¿cómo vamos a promover el cambio? Había escenas aquí que parecían más como un teleteatro, y Standard es uno, que un trabajo de promoción de cambio. Pero si uno no se puede identificar, si ellos no se pueden identificar con los varones de las películas y las situaciones, lo van a perder. No tiene sentido presentarles un estilo de vida bonito. No es su vida así. Entonces, utilizamos sus vidas para luego generar muchas actividades en torno a la película para pensar dónde están los momentos de cambio. Y uno de los motivos por los cuales lo hicimos es que la paternidad, para ellos, era el gancho para cambiar de vida. Quizá, quizá, no de forma muy realista, pero es necesario trabajar con lo que les motiva para modificar sus vidas. Esa era la idea. Vamos a ver alguno de estos. Quizá este más duro, que es donde hablamos de la violencia doméstica y la violencia en su vida. Antes, y cómo se traduce en sus relaciones. Estos son los ojos del chico, del niño. Pelirrojo. Pelirrojo. Tienes que avergonzarte. ¿Dónde estabas anoche? ¿Qué pasó? Me emborraché y me caí. Pero, qué cagada. Horrible. ¿Por qué no podés quedarte? Yo tengo que salir, tengo una reunión. ¿A dónde voy, Claire? No quiero que se quede. Pero, por favor. A ver. Vamos a lavar los platos. Anda a lavar los platos. Se escuchan voces de lejos, pero no se entienden. Están discutiendo. La niñez de Jay. Paren. 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 ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Qué le causa esto al chico? Bueno, no pudimos usar un video interactivo porque no tenemos esa tecnología en la cárcel. Usamos esto como un estímulo para crear una pregunta. Y verán que el objetivo de esta sesión es potenciar la comprensión de los jóvenes varones, la intensidad de los chicos y particularmente el impacto de la violencia en los niños y las parejas. Entonces, en un tono más ligero, les voy a mostrar la última pieza. Este es el video que hizo un joven para contarle a otros de qué es hacerse una prueba de infecciones de transmisión sexual. Esto lo hizo un joven en la cárcel. No me decepcione. Bueno, no tengo ganas de hacer nada. ¿Por qué? ¿Me vas a dejar? No, pero es que con el condón no tiene gracia. ¿Qué estás sugiriendo? Bueno, desnudito. Bueno, yo supongo que estoy tomando la píldora, pero te tendrías que haber hecho los exámenes para ver si tenés alguna infección. Pero no sabía, soy virgen. De todas maneras, no quiero que nadie me agarre. Bueno, no es así. Simplemente te toman una muestra de sangre. Nadie te va a tocar. Y si es tan fácil, ¿por qué no vas tú? Es justo. Bueno, no tengo nada de qué preocuparme. Bueno, ¿y si pasa algo? ¿Se podrá arreglar? Sí, habitualmente se usan o cremas o pastillas. ¿Verdad? Bueno, la enfermera dijo que teníamos que hacernos algo. De hecho, dijo que todavía no podemos hacer nada hasta que tengamos los resultados. ¿Y cuánto demoran? Bueno, ¿ves? Nos dieron el visto bueno. Bueno, no me tienen que preguntar dos veces. Todos los que quieran tener sexo tienen que hacer exámenes de infecciones. Y siempre trata de usar condón. Con una prueba de orina y de sangre se pueden diagnosticar la mayoría de las infecciones. La salud sexual, contrólate. Bueno, no es lo que todos elegirían, pero esto está dirigido a un público especial. Y tiene que haber cosas para todos. Están repitiéndolo. ¿Por qué no? ¿Estás saliendo? No, es solo... Están repitiéndolo. Bueno, gracias. Finalmente. Los voy a dejar irse a casa. En resumen, entonces, queremos entonces empoderar a los hombres jóvenes y a los profesionales que trabajan con ellos y estamos tratando de diseñar intervenciones coproducidas. Esta es la otra intervención. Son las relaciones y la paternidad futura, lo llamamos. Y mi conclusión general para los estudiantes de psicología es que pasar de la información, de la investigación básica a diseño y desarrollo de los estudios es divertido, pero hay que hacerlo de a varios. Muchas gracias por su atención. Bien. Bien. Tenemos unos minutos por si quieren hacer alguna pregunta. Sí, efectivamente, la consecuencia de su decisión... Sí. Todos quieren saber cómo termina la película. Pero especialmente algunas veces en las aulas, cuando los niños tienen autismo o necesidades especiales, realmente quieren saber cómo termina. Pero en realidad lo que tratamos de hacer es que esto sea un disparador, que la gente se imagine que está en esa situación. En realidad, no queríamos elegir un final u otro. Queríamos ser sumamente cuidadosos con nuestro propio departamento de salud para mostrar como que cada opción es igualmente deseable y eso realmente es la razón por la cual esta película no tiene un final como, bueno, ahora Jack va a tener el bebé. Porque realmente esto es sobre el estado de la gestación, del embarazo, el descubrimiento del embarazo, cómo manejarlo y luego el programa pasa a dar la información, por ejemplo, si deciden no tener el embarazo. Porque en realidad lo que nosotros tratamos de hacer, el resultado que buscamos es que no haya embarazos en la adolescencia. Eso es lo que quiere el programa y es por eso que lo hacemos así. Pero tú preguntabas sobre el ser padres, imaginarse ser padres y bueno, y también hay que imaginarse no ser padres. Bueno, es una pregunta diferente de todas maneras. O sea, como si esas opciones de lo que pasara eligiendo cualquiera de las decisiones. Es decir, bueno, si quiero ser padre, pasa esto. Si no quiero ser padre, pasa esto. O es obvio que no se puede saber todas las... Pero hay ciertas consecuencias que están estudiadas de lo que implica ser padres, adolescentes. O sea, si bien lo que decida no se va a saber porque depende mucho de la familia, sí es real que depende mucho de la familia en el sentido de las posibilidades. Pero sí trabajar sobre esas consecuencias. Sí, sí, yo supongo... Sí, efectivamente, en el programa, en la formación que damos, entramos un poco en eso. Por ejemplo, damos un cronograma de lo que es la vida de un bebé. Y entonces, allí se puede imaginar un poco más cómo sería ser padre. Pero es simplemente que nos concentramos en evitar un embarazo no intencional. Para nosotros la información más importante después de esto es cómo obtener información exacta y confiable para no tener un embarazo no deseado. Y también damos información en cuanto a apoyo. Si uno está en esa situación, dónde consigue ayuda, soporte o para terminar un embarazo o para ser padres. Esa es la manera que nosotros hacemos el seguimiento del programa. O cómo también, dónde puede uno conseguir apoyo si uno piensa dar en adopción. Eso también lo hablamos. Por la exposición, fue muy interesante. Yo quiero hacerte una pregunta que es más bien política, no tanto académica. Que tiene que ver con... Sí, por favor. Que tiene que ver con vos nombraste varias instituciones, sobre todo educativas, involucradas. Y cómo el material tenía una traducción para familias y para maestros, etc. Y quería saber cómo fue en el proceso de implementación, obstáculos y facilitadores que encontraron para eso. Sobre todo también de las familias, si hubo grupos de oposición a la implementación de este trabajo. Si se lo facilitaron. Dentro de los docentes también, de los maestros, teachers. Si hubo existencias, si lo tomaron a bien. Si el carácter científico de la evidencia previa les favoreció como argumento. O sea, cómo lograron hacer esa implementación en los distintos países donde la pudieron hacer. Ah, no. Sí. Sabrá que a veces uno trata de olvidarse de los problemas. Pero sí. Usted menciona un punto muy importante. Contar con un enfoque científico para el desarrollo de la intervención realmente fue útil. Ser universitarios y que se comprendía que éramos imparciales ayudaba. El hecho de investigar qué funciona mejor en el recurso también ayudó. Pero lo que también ayudó al principio fue que nosotros desarrollamos el programa para prácticas de investigación. No para educación de relaciones y sexuales. Y los docentes nos pidieron este recurso. Como recurso para educación de relaciones y sexuales. Reconocieron el valor de un video interactivo como recurso para este tema. Y nosotros también informamos los resultados en el área de esta investigación. El gobierno vieron la película y vieron su potencial. Eso ayudó para comenzar. Fue un poco su idea. Y nosotros desarrollamos luego la intervención. Otra cosa que ayudó fue que al principio solo conseguimos que el Ministerio de Salud nos ayudara, pero no el Ministerio de Educación. Y bueno, uno sigue golpeando la puerta de uno y luego se acercan. Bueno, así que se sigue trabajando. Eso es lo que se hace. Y encontramos una área del Ministerio de Educación que sí quería trabajar con nosotros, que era la parte de diseño de la currícula. Y luego, un día, cuando estaban en una reunión, trajimos una cámara de video y dijimos, ¿qué piensan de esto? Y dijeron lo que pensaban y luego, y luego pudimos utilizar sus voces para convencer a otros. Un poco así. Entonces, uno sigue trabajando. La confianza es fundamental. Fue muy interesante para nosotros. Bueno, usted hizo una pregunta política. La parte política fue interesante porque reunimos por primera vez al Ministerio de Salud de Irlanda y el de Irlanda del Norte. Y la gente de los dos lugares que nunca había colaborado antes. Y eso requirió confianza. Y luego debían confiar que nosotros íbamos a escucharles. Es decir, que si veían algo en el video que creían promovía, bueno, en general, la interrupción del embarazo, que les preocupaba, que lo promovía más a la interrupción que a la otra opción, nosotros dijimos que no era así, les escuchamos, los modificamos, para que ellos confiaran en que nosotros los escuchábamos. Eso fue importante. Luego, los académicos nos ayudaron a conseguir a sus socios. Por ejemplo, si yo me acerco a Alejandra ahora, bueno, ya tiene una relación de confianza construida luego de muchos años con socios del Estado. Y lo mismo pasó cuando fuimos a Londres y a Escocia. Eso sirvió. Primero, trabajamos con los académicos. Eso fue de utilidad. En cuanto a los centros educativos, algo que nos ayudó fue que no pedimos permiso a la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica está muy involucrada en la mitad de los centros educativos de Irlanda del Norte. Y en una reunión, el Ministerio de Salud nos dijo, bueno, nos incluyen, y nosotros no lo hicimos. Porque si hubiéramos dicho que sí, quizá los centros educativos nos hubieran dicho que no si les golpeábamos la puerta. Es decir, que eso fue una opción estratégica que tomamos. No pedirles, porque si ellos decían que no, perdíamos todo. Pero, los centros educativos católicos realmente quieren y les encanta este material. Cuando uno trabaja con cada uno de ellos. Bueno, la Iglesia Católica no sabe llegar a un punto medio. No entiende el término. Es el modo católico de la carretera. Así que no se le acerquen. Pero vayan a cada uno de los centros educativos, porque ellos sí lo quieren. Entonces, eso fue otra cosa. Y cuando van a los centros educativos con el programa, ellos dicen, bueno, no va a causar problemas, va a dar mucho trabajo, no estoy seguro. Entonces, le decimos, pero, bueno, ¿qué están haciendo ahora? Y dicen, bueno, hacemos tal cosa. Y nosotros decimos, bueno, si yo fuera Jack, es parecido. Encaja aquí, aquí. Y la idea es decir, no es algo nuevo, bien diferente de lo que están haciendo. Queremos mostrar que pedagógicamente es similar a lo que están haciendo. Ese es el tipo de conversación que tenemos con los centros educativos para poder ingresar. El contacto cara a cara es muy importante si uno quiere trabajar con ellos. Hay que conocer al director, a los docentes. Y luego, los jóvenes son excelentes. Les encanta el material. Les cuentan qué quieren, qué no quieren. Así que, paciencia. Pero hay apetito para este material. Y el hecho que, al igual que en su país, la educación en relaciones y sexuales ahora obligatoria en todo el Reino Unido, y lo va a hacer en Inglaterra en septiembre, esto presiona a los centros educativos para querer el material. Y esto también ayuda. Y en las cárceles, bueno, esto es muy interesante porque ellos quieren cambiar a un modo más de rehabilitación. Se comprende más la necesidad de pasar a la rehabilitación y no solo a la prisión. Y este ambiente nos ayuda. Y si uno tiene un buen director en una cárcel, eso es de gran ayuda. Yo entendí que había una versión para Irlanda del Norte y otras versiones de los videos para los otros países del Reino Unido. Y me surgía como esta duda. No conozco, pido disculpas, la idiosincrasia específica del país, ni tampoco cuál es la situación, digamos, con este tema, si es un problema social, si hay altas tasas de paternidades adolescentes y de maternidades adolescentes, y con qué asocian esas dificultades. Y si está, a su vez, si predominan en algunos grupos sociales. No sé cómo es la sociedad tampoco de Irlanda del Norte. Pero viendo el video y pensando en esto de las diferencias, lo pensaba un poco como a la idiosincrasia nuestra, la realidad nuestra. Y cómo esto del proponer un modelo de adolescente varón y de adolescente mujer que pueda ser empático con quien está mirando el video e interactuando con ese video. En esto, como vos lo traías con lo de los hombres en las cárceles, ¿no? Y lo específico. ¿Cómo hicieron para lograr un modelo de adolescente varón que fuera empático, digamos, con los distintos grupos sociales a la interna, digamos, del país? O si tiene un perfil dirigido a algunos adolescentes. Bueno, no es fácil. Bueno, sabrá que... Bueno, primero respondo a lo último. ¿Cómo se hace un Jack que sirva para todos los varones de un país, para que ellos se puedan identificar con él? Es difícil. Y nosotros lo resolvimos. Como iba a todos los centros educativos, tratamos de coger un Jack ni tan rico, ni tan pobre, no demasiado buen mozo, no tampoco tan feo. ¿Entienden? Ni tan... Bueno, alguien que le pueda gustar a la gente, con quien puedan empatizar. Yo trabajé con alguien que es del teatro para elegir los actores fue un socio importante el proyecto. Y luego, recuerden que Jack tiene amigos y esa es otra forma de incorporar la diversidad social. Y sí, la idea era tener una especie de Jack promedio y lo pensamos con cuidado. Pero sí, como en su país, las tasas de embarazo adolescente en mi país son bastante altas en mi país comparados con los demás países de Europa. El Reino Unido tiene la tasa mayor de embarazo adolescente de Europa Occidental. Países Bajos tienen la más baja. Y es más alta en los contextos socioeconómicos más bajos. Y más alta en las poblaciones vulnerables como los varones institucionalizados. Y bueno, los varones que están en la cárcel están institucionalizados. Y como dijo, cuando vamos a Inglaterra preparamos otro con otro centro, pero es importante que los jóvenes se puedan identificar. Y otra respuesta es que trabajamos con un grupo asesor de jóvenes en cada paso del camino. Ellos decían qué tipo de ropa tenían que usar, qué teléfonos tenían que tener. así que trabajamos en cada una de estas cosas con los propios jóvenes. ¿Se entiende? ¿Silvia? ¿Queda la última? No, no. Porque en realidad felicitar a María por su ponencia. Ya habíamos tenido en el Ministerio la oportunidad de ver. No tan bien como acá la película, pero solamente quería decirles que para nosotros es un gran honor poder recibir tanto a María como a Ineke y estamos muy expectantes. Ya hemos recibido una cantidad de cosas. Desde el área de adolescencia lideramos la estrategia de prevención de embarazo trabajando cosa que no fue fácil trabajar intersectorialmente. Yo siempre digo es muy fácil decirlo, pero es muy difícil ponerlo en marcha en cualquiera de los niveles de la política, ¿verdad? Entonces, creemos que esto, que creemos desde siempre por lo menos en el área de adolescencia, que la educación sexual integral es una pieza fundamental para todo, para vivir la sexualidad. Entonces, para vivir la sexualidad y para prevenir en una forma placentera y para prevenir el embarazo en la adolescencia. Cuando nos preguntaban un poco, bueno, pero es para salud, es para todos. Nosotros, los aportes que ellas dos trajeron son valiosísimos en la forma del cómo, tenemos mucho para aprender y para empezar, para seguir haciendo. Hemos hecho bastante. Hoy Alejandra decía que tuvimos etapas diferentes y estamos como en una etapa de oportunidad para el cómo seguir, ¿no? Hemos identificado los diferentes problemas, la fragmentación de las políticas en los territorios, una cantidad de cosas que nos van enriqueciendo nos muestran por dónde seguir. Pero creo que felicitarlas a las dos y bueno, y nada más que eso y creo que como acá hay tanta gente joven, tantos estudiantes, algo que a mí me surgía de las presentaciones tanto de INEC con los Países Bajos como de María con el Reino Unido es lo sistemático y la metodología que tienen y pensábamos o por lo menos yo pensaba mientras escuchaba las exposiciones lo difícil que todo lo que hacemos y que decimos empíricamente esto impacta pero no tenemos nos cuesta desde la política pública generar políticas basadas en la evidencia pero aparte evaluarlas y reorientar lo que estamos haciendo en base a la evidencia y eso creo que para la gente que viene atrás nuestro porque yo ya estoy por es fundamental poder transmitirles esto que piensen en todo lo que hacen cómo pueden mostrar que vale lo que están haciendo porque es lo que a nosotros nos está costando muchísimo así que era eso bueno María muchas gracias a INEC no la han tenido el gusto de escuchar pero bueno esperemos en alguna otra oportunidad poder contar con ella aquí también para que cuente la experiencia de un país que en esta agenda de sexualidad educación sexual género es en cierta medida modérico porque realmente tiene unos avances notables y hay que mirarse también en esas tan buenas prácticas que hacen que un país esté uno podría decir despegado en comparación con sí despegado dice Silvia despegado en comparación de todo punto de vista esto se ve en los procesos y se ve también en los resultados estamos como decía Silvia nosotros desde nuestro lugar como como programa universitario tenemos la responsabilidad social de contribuir a las transformaciones de contribuir a la formación de nuestros egresados universitarios en este caso psicólogos psicólogas pero también otras disciplinas como hoy decía María al comienzo sabemos que estamos en un campo interdisciplinario donde precisamos contribuciones de distintas disciplinas hemos hecho un esfuerzo sistemático de producir conocimiento estamos en un momento yo le he comentado a María pero también a Silvia lo hemos hablado y con nuestros compañeros del programa de género lo hemos dicho en más de una oportunidad estamos en un momento donde hemos avanzado mucho hemos aportado entendemos insumos a la discusión de las políticas públicas a los procesos de transformación social a la formación de los psicólogos y de otras disciplinas pero también en algunos temas necesitamos pensar fuera de la caja digamos pensar con otros abordajes con otras traducir de otra manera también el conocimiento que hemos acumulado ese link entre el conocimiento acumulado y la intervención como se traduce en intervenciones que puedan ser evaluadas que puedan ser todavía tenemos que dar ese paso y queremos contribuir en esa dirección estamos trabajando en esa dirección también y bueno y realmente estamos muy contentas muy contentos de no solamente de haberlas recibido sino de que también como hoy decíamos con María bueno este es un camino que se inicia de construcción de un vínculo de colaboración de apoyo este y esperamos poder bueno este avanzar en Uruguay en la implementación y en la evaluación de alguna de estas estrategias que con las adaptaciones que corresponden obviamente porque estamos hablando de culturas que tienen diferencias este son factibles de ser instrumentadas en Uruguay entonces Uruguay tiene esa posibilidad de escala yo siempre digo que nos permite implementar intervenciones y evaluarlas porque tenemos esa posibilidad de este una escala diríamos que amigable ¿no? un territorio con cierta proximidad eso tenemos las barreras que hoy señalaba María porque las hemos vivido recuerdo más una oportunidad este rechazo de los colegios públicos o privados cuando íbamos a hacer actividades vinculadas a educación sexual que si no estaba la autorización del codicero en todo no era factible hacer y esto nos llevaba a veces más de un año de obtener estas cuestiones que sabemos que son dificultosas pero esto hay que hacerlo en la alianza no hay manera de intervenir desde un solo actor por eso en su vínculo con los actores gubernamentales porque esta agenda se ha impulsado desde las políticas públicas pero también los actores de la sociedad civil también otros actores universitarios hemos como intentado generar bueno eso un marco de acción que nos permita avanzar en conjunto porque si no es muy difícil avanzar en estos temas tan controversiales tan sensibles ya sabemos de lo que estamos hablando entonces bueno les agradecemos mucho recuerden la agenda de septiembre recuerden que van a haber un montón de actividades interesantísimas los esperamos las esperamos estén atentos a la página web y agradecerle nuevamente a María por estar acá